El asesino del acantilado es una novela detectivesca, podríamos encuadrarla incluso dentro del género negro, cuyo argumento trata sobre un detective que empieza a investigar el caso de un hombre que asesina al que asesinan poco después de salir de prisión. La persona que contrata a este detective es el taxista que lleva a los presos, una vez que son puestos en libertad, desde la cárcel al pueblo más cercano. La razón por la que le contrata es sencilla. El preso que habían escarcelado había participado en el atraco a un banco y el botín nunca había sido recuperado, con lo cual pensaban que podían llegar hasta el dinero. De esta forma empieza la novela, que luego va evolucionando hasta descubrirse determinadas tramas que envuelven a esta, que parece la inicial, en una novela, como digo, de corte detectivesco. La verdad es que generalmente cuando a mí se me ocurre alguna idea para una novela, más que una trama concreta, lo que suelo pensar o intentar pensar es un concepto sobre el que me gustaría hablar. En otras novelas anteriores, pues he tratado el caso de la ambición, el caso de la búsqueda de la justicia. En el caso del asesino del acantilado, me interesaba mucho el concepto de la venganza. ¿Cómo, hasta qué punto, los deseos de alguien de querer vengar algo que era injusto, o que él creía que era injusto, podía dar lugar a desencadenar otra serie de acciones que incluso podrían requerir en sí mismas otra venganza más? Eso unido al hecho también de que, en mi opinión, el mal nunca es gratuito y nunca viene por sí solo, requiere siempre una justificación, pues me llevaron a pensar, pues eso, alguna situación en la cual esto pudiese darse. Y me acuerdo que estando en América fue cuando empecé a pensar en estos temas y se me ocurrió la génesis, digamos, de la novela y a partir de ahí ir enlazando las tramas como suelo hacer habitualmente en todo. Bueno, por dos razones. La primera, porque a mí, en las novelas de intriga, al contrario de lo que suele ocurrir con otros autores, en donde se pone el ejemplo, digamos, bastante adigmático de Agatha Christie, de que la pregunta clave es quién ha sido el culpable, en mi opinión, lo más interesante, sobre todo en el crimen actual, más que el quién, la pregunta clave, de la cuestión clave es el porqué. Y entonces, cuando tú investigas el porqué de algo, por fuerza, tienes que dirigirte a las causas, a las cosas, a la raíz del problema y la raíz del problema, por definición, tiene que estar siempre hacia atrás. Por lo tanto, una forma de investigar el porqué que me parecía bastante novedosa era empezar por el final, con las consecuencias de lo que ha ocurrido e ir hacia atrás en un proceso de investigación inversa para llegar al origen mismo del problema, que es al final lo que explica toda la trama. Esa fue la razón por la cual opté por articular el asesino del acantilado como una novela que va hacia atrás. Empieza por el final y termina al principio de la historia, donde se explica ya qué es lo que ha pasado. La característica que tienen en común los tres aspectos es el delito. Porque el delito, uno se puede acercar literariamente a él desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del policía, que investiga y que todo gira en torno a ese detective o a ese policía o a ese quien sea, desde el punto de vista de la consecuencia del delito, que es la entrada en prisión y todo lo que puede dar lugar a esa entrada en prisión, que al contrario de lo que la gente piensa, no es o no siempre termina siendo una reinserción. Puede ser incluso un empeoramiento del carácter que entra dentro de la prisión. Y en tercer lugar, el hecho, sobre todo importante a día de hoy, de que el delito ya no es una cuestión individual, sino que es una cuestión de bandas y que es una cuestión de organizaciones que cada vez adquieren unas estructuras muy complejas y unas formas de funcionar que parecen auténticas, no voy a decir empresas, pero unos entramados realmente complicados. Bueno, esa forma de acercarse al delito desde los tres puntos de vista, yo creo que al final lo que trataba de hacer es dar una imagen más completa, más global, de todo lo que envuelve ese mal o ese delito que al final es de lo que se ve en el libro. Para los hechos reales se refieren a la última parte. Todo lo que se comenta acerca de la mafia y tal luego americana de la costa oeste, que no tenía nada que ver con la de Chicago ni con la de Nueva York y tal, todo eso es verdad. Y los personajes que aparecen en ella son reales. Si uno se pone a buscar en Google los va a encontrar todos, porque son personajes reales y el hecho que está descrito de las operaciones del FBI para intentar que caigan los peces gordos y demás, todo eso es verdad. Esa fue la única parte de documentación que tuve que hacer para no alejarme demasiado de la realidad de aquellos hechos y luego en la parte de la prisión, ahí sí que he tenido que documentarme para conseguir información acerca de cómo se vive dentro de una prisión federal estadounidense. Ahí básicamente lo que hice fue solicitar al centro, no sé si se llama el Servicio Federal de Prisiones estadounidense, el reglamento del régimen interno y me lo mandaron. Y entonces, pues estudiándome realmente del régimen interno, me enteré cómo se vivía o cómo es la vida dentro de una prisión y demás y pude plasmar determinados hechos que, como ya digo, lo que cuento de la vida de la prisión he intentado que se ajuste más posible a la vida. Era difícil ponerle a esta novela el título, la gente que la lea se va a dar cuenta de que no es una tarea sencilla. El título original de la novela era La buena vida, que es la traducción al español de una canción de Tony Bennett, que es The Good Life, que en el fondo fue la canción lo que me fue inspirando un poco la historia que se trata en el libro y que, bueno, aconsejo a los que hoy escuchen esta entrevista que pongan la canción The Good Life de Tony Bennett. Y de hecho, cada uno de los tres capítulos tenía una cita inicial de una estrofa de la canción que le venía, que ni pintada al contenido del capítulo. Sin embargo, hablando con la editorial decidimos cambiar el título y a partir de ahí se barajaron varios. Y el que más nos gustó a todos fue el del asesino de la cantilada. Pero, como tú has dicho, al haber tantas tramas dentro y tantos estilos y tantas historias dentro de la novela, encontrarle un título que abarcase todo era difícil. Y el asesino de la cantilada en cierto sentido no es malo porque es el nexo de unión de varios de los protagonistas y de las historias que transcurren dentro de la novela. Yo, al principio, con mi primera novela, El informe Müller, que es una novela que habla de la Segunda Guerra Mundial y de la desaparición del jefe de la Gestapo, Henry Müller, cuando terminó la guerra, un hombre que nunca ha sido encontrado, a pesar de estar en los primeros números de las listas de nazis más buscados, nunca fue encontrado. Bueno, pues, desde esa primera novela hasta esta, no ha pasado mucho tiempo, pero yo sí que me doy cuenta de que ha habido un cambio bastante notable, que se puede notar. Creo que al principio me consideraba más o trataba de ser más un cronista y ajustarme más a la fidelidad de los hechos y de los acontecimientos que estaba escribiendo y poco a poco me he ido convirtiendo más en un narrador o no sé si llamarlo en un fabulador, alejarme más de los hechos históricos puros y duros y tratar de que sean hechos imaginados los que quieran explicar las cosas que quiero decir. Esa yo creo que es la principal evolución que he podido sufrir la forma en la que escribo, porque por lo demás es bastante directo, muy basado en los diálogos y muy visual. Pocas descripciones, párrafos cortos, porque en el fondo uno yo creo que debe escribir cómo habla y yo en ese sentido en el trato personal sube ser también bastante directo, con lo cual me resulta mucho más cómodo escribir de esa manera. Música Gracias por ver el video.